la alegría no se vayan, es para cantar en la estrecha de una luna, una lucha ¿cómo es? dice prometo ver la alegría es para cantar en la estrecha de una estrecha de una estrecha todo bien, el marino para el churururú para el churururú ¿cómo es? para el churururú 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 chururururú churururú churururú chururururú si pudieras dejar las vidas que quité si pudieras temar las almas que sé no duraría no duraría volver a reír prometo ver la alegría y es para cantar en la estrecha pero nunca, nunca más usar la violencia ahora me voy cuento prometo ver la alegría no es para cantar en la estrecha pero nunca, nunca más usar la violencia y llega si pudieras temblar los campos que adelanté y �endo si pudieras temblar si pudieras devolver la paz que quite no duraría no duraría volver a reír superpa la Si pudiera olvidar aquel llanto que vi, si pudiera volar a avanzarla de mi, no dudaría, no dudaría volver a reír. No me tomen, 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 no me tomen. Nunca mas usar la violencia, no me tomen, no me tomen, no me tomen de una alegría, es capaz de ir a la experiencia. Pero nunca, nunca mas usar la violencia. Esa va el libro que dice No pudiera olvidar todo aquello que fui Si pudiera borrar todo lo que yo vi No dudaría, no dudaría volver a reír ¡Una vida! Sobre todo el día que está aquí ¡Vamos! Y estar metido ¡Vamos! 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 ¡A la ciencia, fuerte! ¡A la ciencia, fuerte! ¡Prometo sí! ¡Vamos! ¡Venencia, pero nunca! ¡Nunca más usar la violencia! ¡Para Churulichuru! ¡Para Churulichuru! ¡Para Churulichuru! Para chururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay!